¿Tú tienes algún grupo en Facebook o gente, fans de tu papá o algo así con lo que tú te comuniques o normalmente no interactúas con los fans de Chalina? No, sí, todo el día. Todo el día, la verdad, y gracias a Dios. Me mandan cosas todos los días, todos los días, todos los días. Cosas que a veces no quiero ni ver, pero me lo mandan o me etiquetan y es como constantemente estar viendo cosas que ellos suben y está bien por mí. ¿Y tú nunca has pensado en ser cantante? Él estaba platicando ahorita al muchacho que estaba aquí y le digo no. Le digo pues si tú creces viendo que se la pasan en los aeropuertos, que se la pasan 10, 12 horas en el carro con los músicos, que tu tiempo libre lo tienes que usar para ensayar, que tienes que ir a tal lugar, que no tienes fines de semana libre y entrevistas y esto y esto y lo otro, es trabajo. Tienes que tener una pasión muy grande para hacerlo porque si no, y todo el mundo lo ve muy bonito, pero es lo más difícil. Sí, yo sé que se lo comento bastante también tanto a los artistas como al público que, pues sí, que es un trabajo que debe ser muy satisfactorio, ¿no? El que la gente te aplauda y todo eso, pero es entregar tu vida, es un sacrificio muy grande y te tienen que gustar mucho los aplausos, cosa que a ti no, porque si no anduvieras desde chiquilla ilusiéndote. A mí la verdad me gusta mucho mi privacidad, exactamente así. Yo últimamente he estado como más al pendiente de las redes y todo eso porque hay muchas cosas que yo siento que mucha gente no sabe de mi hermano, no tanto de mi papá, mi papá pues todos saben y todo, pero hay gente como más joven que no se dan cuenta y yo digo pues muchas cosas están quedando olvidadas y me da tristeza y yo digo, bueno, pues si yo puedo subir un TikTok y que tenga un millón de vistas, un millón de personas en ese día se acordaron de mi hermano, ese es mi lugar, ese es lo que yo puedo aportar para el legado de ellos. Entonces yo ayudo en lo que puedo. Qué buena onda. No, no quiero ser cantante. Ok. Pero aporto que lo puedo. Pero alguien tiene que tomar ese relevo de tu mamá también, que son Marisela tantos años buscando que se conozca más el legado de Chalino. Digo, lo queremos mucho y es inolvidable, pero ella se ha encargado de que no se nos vaya a olvidar y que realmente sea un buen legado. Sí, porque esa es una cosa que mucha gente no capta, que por más bueno que sea el artista y todo tenga su imagen, todo, alguien tiene que mantenerlo vivo. Y ese ha sido el trabajo de mi mamá y yo le ayudo también, porque a veces me preguntan a mí, hey, ¿tú qué haces? O sea, ¿en qué trabajas? Les digo, pues le ayudo a mi mamá en los asuntos. Hay muchas cosas que no porque mi papá y mi hermano no estén, significan que no se tienen que hacer. Y nosotros eso es lo que trabajamos, tratar de mantener las cosas de ellos en orden y que todo siga bien.